Vamos allá gente, cara a cara sin normas Y con retos 300 bits y tengo que hacer al instante lo que me digas en el Cara a cara ¿Cuántos retos quieres en este Cara a cara, juez? 34 34, le coges la pincha Al gato ¿Cómo? ¿Perdón? O sea que le coges la pincha al gato porque hay que hacer una Revisión médica, juez En plan, yo te lo digo porque claro, es una inteligencia Artificial y hay un gato que yo conozco Que tiene un problema en el pene, ¿podrías cogerle la pincha para arreglársela ¿O no? No, no, no soy veterinario Ah, vale, vale, te haces sin problema, no te preocupes, un beso Bueno amigos Cuarta posición Vale Eh bro, el cara a cara ¿Por qué hay un Montículo ahí en medio? A ver amigo, de verdad, no entiendo por qué hay ese Montículo ahí en medio, pero no pasa nada Gente Este puede ser el coche que más odio De GTA V Y no paran de ponérmelo en todas las carreras Por favor Paren de poner este coche de mierda Por Dios Tengo un poquito de anemia Gente Tengo un poquito de anemioso ahora mismo Vale, viene el rampa, no creo que me la líe, ¿no? Vale, voy a coger Claro, es que sí coger Gente, qué asco de coche La madre que me trajo al mundo De verdad, qué puta mierda De coche, coño Ay, de verdad No lo aguanto No lo aguanto, amigo De verdad No lo aguanto, tío Pero qué hace este tío De verdad Pero por qué el chaval Me chonga No entiendo por qué Ah, y en el texto pone la mega rampa Bueno, no pasa nada, amigos Imaginaros que pone cara a cara, ¿vale? Amigos Bro, yo vengo aquí para pasarlo bien Gente, de verdad Vengo aquí para pasarlo bien Y el turquesa Ese bro Va último Y está chocando a todo el mundo, tío Tengo que No, no Tengo que cerrar directo ya, amigos Es hora de cerrar directo E irme a dormir Lo digo muy en serio, tío Lo digo muy en serio Es hora de cerrar directo E irme a dormir, gente Lo digo muy en serio Pero, ¿qué me pasa, tío? No, en serio Pregunta muy seria ¿Qué coño me pasa, tío? 230 segundos Mientras se hizo una historia de Instagram Que dice Me gustan los tacos con azúcar ¿Me gustan los qué? Los tacos con azúcar No, 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 no No, no, no Instagram, no, gente Instagram, no Cositas dentro de cara a cara, amigos Cosas externas No, gente No, no, no Cambio, cambio de reto Cambio de reto Cambio de reto Bro, pero que esa historia La va a ver Juan Magán, amigo Pero que Juan Magán Va a ver esa historia Y va a decir ¿Qué le pasa a este, tío? Cambio de reto Que le hable el proceso Y que le diga otro reto Amigos, voy onceavo Vamos fatal O sea, vamos fatal Encima me quería poner Una subida de historia Vale, los primeros son los pantos Creo, ¿no? Vamos Ay, amigos De verdad quiero remontar Este cara a cara está muy guay Pero es que Vamos muy mal Vamos realmente mal, ¿eh? Todos quietos, 40 segundos Menos tú Ay, qué rico Vale, gente Todos quietos Todos quietos Todos quietos Todos quietos No se quedan quietos Vale, ahora Hasta el 35 Hasta el 4, 35 Pero Pero, pero, pero Pero, pero, pero ¿Viste cómo estaba girando ese, tío? Vale, espérate Espérate que lo remonto Un momento Vale, llegar con esto Sería increíble Sin que nadie se mueva, bro Vale El tío quieto, ¿eh? O sea, el chaval quieto Y me lo como O sea, el chaval Quieto, ¿eh, gente? Nada, amigo Era para asegurar la curva Ahora tengo un hueco mayor No, viene un pincho, amigos La que le acabo de hacer Vale, 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 vale Acabo de remontar, ¿eh? Vale, pinchito El amigo Michael El primero viene para acá Con un rocket bolt Y lo reviento, lo reviento Lu, te tiene que chocar Sí o sí Cuando te vea Vale Vamos, Lu Me tienes que chocar Así que aplícate el cuento Vale, tengo que tenerla detectada En el minimapa, ¿eh? Porque sé que va a venir a por mí Buenadito Michael no se lo ha pasado, ¿no? Hostia, sí que se lo ha pasado, cabrón Pero ¿cómo se lo va a pasar, bro? Oh, Lu no me ha chocado ahí, ¿eh? Lu dormida Lu tiene sueño Vale, tocotón Yo creo que llego aquí, ¿no? Sí, yo creo que Sí, llego, llego, llego Llego perfecto, además Por favor, venga, venga, venga Michael tampoco está tan lejos, ¿eh? Se remonta Vale Vaya curva de mierda, tío Vaya curva de mierda Ay, juez ¿Te gustan las curvas, juez? Sí ¿Cuál te gustaba, la de arriba o la de abajo? ¿A ti? No, no, no Inteligencia artificial Eh, usted es un inteligencia artificial No haga preguntas No responde, gente Le gusta todo Vaya pedazo de guarro Este inteligencia artificial Vale, ¿viene Michael? Hasta luego, Michael Que vaya muy bien, campeón Un beso No creo que me choque este Vale ¿Quién es el...? Vale, no creo que me tire esto, ¿verdad? Claro, es que... Hostia Hostia la que me espera Hostia la que me espera Gente Claro que Lu me tiene que chocar todo el tiempo Oye, 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 oye Oye, 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 oye Madre mía Encima Michael se me cae Vale, vale Lu se choca Lu se choca Es mi momento, es mi momento Vale, vale Todavía no se ha aparecido Todavía no se ha aparecido Calma, menos mal, menos mal Menos mal Menos mal que Lu se le ha pegado Menos mal que Lu se le ha pegado Porque si no, imagínate la que me esperaba, eh Menos mal Qué susto Vale, voy tercero Michael ha llegado porque se me ha acabado Porque soy malísimo, tío Soy malísimo, chingos Vale, se acaba de caer Michael, calma Salto por aquí Bien Todos tienen que ir a chocar a Dani Hasta que lo tiran Reto completado Y todos marchan atrás Excepto Dani y Lu ¡Eso! Vale, no, amigos Pero tenéis que chocarme todos, eh Hasta que me tiréis Hasta que yo me caiga Todos a por mí Pero tenéis que ir marcha atrás, claro Bueno, ya Vale, excepto Lu y yo Todos los demás Más atrás Vale, es fácil de detectar a Lu, gente Pero, tío Hermano, la peña que hace, tío Flamero Echa el de verde ese, ¿no? Si no lo hace bien Vale, y cuidado Porque Lu tiene que venir a por mí todo el tiempo No veo a Lu de momento ¿Qué pasó, Gabo? ¿Qué pasó? Gente, de verdad ¿Cómo tocáis la polla? ¿Cómo tocáis la polla, cabrón? Es increíble Hasta que me pase un vehículo Todo marcha atrás, ¿verdad? Cuatro, dos, dos Vale, quedan diez segundos, amigos Ya podéis ir para adelante, amigos Ay, de verdad, tío De verdad Estoy pillando por todos lados, eh Estoy pillando por todos lados, primo Es increíble Oye, nadie va a chocar al primero ¿Quién es el primero, tío? Ay, Dios mío, tío Quieto hasta que estés Sexto Oye, oye Esto es legal, tío Esto es legal Quieto hasta que estés sexto, tío Pero, pero, pero Es que Michael ya ha llegado con el siguiente coche Problemas Problemas Daros prisa, amigos Vale, ya voy quinto Menos mal Madre mía Michael, Michael yo no sé Ni los puntos de control que lleva, eh Ya está Sexto Vale, tampoco, tampoco ha sido tanto Amigos, por favor Tiren al primero Es Gabo Es Gabo Tírenlo Pagando de paliza, brother Por favor, tírenlo Que Michael se ponga sexto Michael Frenado hasta que vayas en mi posición, amigo Un beso, Michael A ver, es que en verdad Gabo va al lado de Michael Tampoco Bueno, algo nos viene bien Porque se frena, ¿sabes? Se queda atrás Pero bueno Vale, me quedo atrás del pincho Me quedo atrás del pincho Vale, van todos con pantos ahora, eh Van los primeros con pantos Eso es una muy buena noticia Vale, amigos Los pantos son los primeros Revientenlos Por Dios Lu Claro, es que Lu Tiene que venir a por mí Antes Vale, se lo ha tragado el suelo Se lo ha tragado el suelo Se le trago el suelo a Lu Vale, Raquel Va al deck Nos vamos por aquí Dime que sí, porfa Dime que sí, porfa Dime que sí, porfa Va Dime que sí, porfa Hostia, bro De verdad, tío Hostia, bro El pixel justo, eh El pixel justo Para comerme la verga Es increíble, bro Vale, vale Creo que he tirado el primero, ¿no? Ay, mierda No me lo puedo creer Chicos Estoy haciendo el gilipollas ahora mismo Estoy haciendo Ahora mismo estoy haciendo el gilipollas Sí, de claro te lo digo Vale, me pasa por arriba Vale, buenísima, buenísima Ay, qué buena Qué buena Hostia ¿Toca panto ahora? ¿O aún no, tío? Creo que no, eh Aún no, tío Hostia Vale, Gabo primero de paliza Creo que ya ha llegado con el panto No lo sé Ay, de verdad Estoy dando mucha ansiedad Gente, de verdad Lo admito Estoy dando mucha ansiedad Amigos Actualicen porque saque yo el directo creo Pero ya va bien Estoy dando muy Vale, veo al primero Veo al primero Veo al primero Va con el pincho ese Voy a intentar tirarlo por atrás, tío Voy a intentar joderle por atrás, hermano Bro, venga ya Que alguien lo tire, que alguien lo tire Tiradlo, tiradlo, tiradlo Joder, tío Oye, el pincho Ahí tendría que haberlo Y te lo tirado Madre mía Madre mía Madre mía La peña dormida Vale, Gabo Va con un coche súper, amigos De color pastel Tírenlo ya, por Dios Nada, me voy a comer al pincho este Me viene a por mí Un pincho Un rampa con un coche encima ¿Algo más? Vale, bien Al menos ahí el pincho Joder Amigos, de verdad Estoy animioso, eh Me cuesta, gente Me cuesta, amigos Hostia, cómo me cuesta, cabrón Qué lástima estoy dando Paso para arriba Voy segundo, amigo Pero es que Gabo me lo está Madre mía De verdad, tío Pero el del troque Volteo, tío, otra cosa mejor Que hacer, amigos No, tío, otra cosa mejor Que hacer el del roque de volte Che más ¿Qué pasó, Lu? Querías chocarme, ¿no? No, claro Amigos, de verdad Me voy a apretar los cojones Hasta que no pueda más Hasta que me exploten De verdad te lo digo Me voy a apretar los cojones Hasta que me exploten, gente De verdad De verdad te lo digo Me voy a apretar los cojones Hasta que literalmente peten Bro, no veo a Gabo No veo a Gabo, gente El Gabo va primero No lo veo Va súper lejos Gabo, tío Súper lejos Bueno, Michael Abandona la carrera, chicos Vale Amigos, Gabo Creo que lleva el último vehículo Va con una ambulancia Sí, es el último Amigos, la ambulancia Es el último Si llega, gana Como llega la primera Yo de verdad que no vuelvo A jugar a GTA V Online Con vosotros Bro, va a llegar Va a llegar Ha llegado, creo Gente, tiradlo, por Dios Gente, tiradlo, por Dios Tirad a la ambulancia, gente Vale, lo han tirado Menos mal, tío Menos mal Es el último vehículo, tío Vale, tengo que llegar Y tirar el primero Como sea, tío Tiren a la ambulancia, amigos Vale, aún se pueden hacer cosas Calma ¿Qué toca? Hostia, vaya coche de mierda Para chocar a la ambulancia Vale, la ambulancia está aquí Y la están tirando Menos mal Tiren a la ambulancia, gente Vale, vale, amigos Remonto, remonto, remonto Remonto, remonto Remonto, remonto Remonto, remonto Remonto, remonto Remonto, remonto Remonto Vale, vale, remonto Remonto, remonto Se escapan Se ha escapado la ambulancia Pero creo que la van a tirar Amigos, amigos, amigos Creo que Vale, han tirado Al que se ha escapado Solo me Vale Vale Hay una ambulancia Que se ha escapado De colorcito rojo Chicos A ver si alguien podría Lo que viene siendo Chocarla un poco A ver si alguien podría Lo que viene siendo Chocarla un poco ¿Sabes? Vamos Yo de verdad Yo de verdad No, no, de verdad Te lo digo, eh De verdad te lo digo Lamentable, bro No, no, no Lamentable, gente Lamentable, gente Vaya lamentable Espectáculo, cabrón Pero lamentable Con cojones Qué triste Qué triste, tío Qué triste De verdad, hermano No, 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 de verdad Bien, no, de verdad Y no, no, de verdad